Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno, hoy me apetecía hacer otro de estos vídeos en los cuales probé un coche que ya tuneado previamente para rally Y lo probamos en algunos rallies de la expansión de rally de Forza Horizon 5, donde estamos ahora mismo básicamente Y bueno, hoy vamos a probar otra ranchera de Audi, creo que esta es la última que voy a probar Y concretamente hoy vamos a probar el Audi RS6 Avant de 2021 Es el coche que tenemos aquí delante, ¿tiene sentido hacer una versión de rally de este coche? Probablemente no, ¿es divertido? Probablemente sí, va a dar buenos resultados, probablemente no tampoco Pero bueno, oye, es un coche bastante pesado, pesa casi 2 toneladas, bueno, realmente debería pesar más que esto Pero después de tunearlo, pues ahora el coche pesa 1900 kilos No he tuneado a la cima de la clase A porque sigue siendo un coche de motor delantero y tracción total Por lo que veo tiene una buena puntuación de todoterreno, creo que tenía 8 con algo, así que no está mal Le he puesto los neumáticos todoterreno, le he puesto la suspensión todoterreno, también le he puesto estas yantas de rally Y la livery no se le ha cambiado de la última vez que le dediqué un vídeo a este coche En mi opinión, esta livery le quedaba bastante bien, así que, pues está guay Oye, aparte de esto le he puesto el kit de ABT, si no me equivoco, le queda bien al coche Y no sé si va a dar buenos resultados porque tampoco había mucho margen para tunear este coche a la cima de la clase A Poniéndole, pues esto, los neumáticos todoterreno y todo esto, el coche ya se quedaba a la mitad de la clase A Y tenía más puntos de rendimiento antes En fin, vamos a ver qué es lo que podemos hacer Oye, vamos a salirnos del modo fotografía Y vamos a probar este coche en 3 rallies, como es de costumbre Primero 2 rallies de tierra y luego un rally mixto, mitad asfalto y mitad tierra Vamos a empezar por el rally de 3 colinas El que es de cascada fuerte, pero en el sentido opuesto Vamos a ver si el coche sale o no sale como recomendado Teniendo en cuenta que no había mucho margen para tunear este coche Creo que este podría no salir como recomendado Y estaba completamente equivocado porque sí que sale como tal Oye, veremos a ver qué puede hacer Oye, veremos a ver también qué coches conducen mis adversarios Este coche también está en la categoría de super berlinas Así que me imagino que en cuanto a adversarios, pues Veremos un poquito lo mismo que vimos con las otras rancheras de Audi Tanto como con el otro Audi R6 Avant, el de 2015 Como los Audi RS4 Avant, incluso Es decir, el RS2 Avant, no, ese ya está en la categoría de berlinas Veremos a ver qué es lo que sale Tenemos un RS7 Sportback delante Y detrás tenemos un RS algo En fin, vamos a darle a iniciar evento de carrera Y vamos a ver qué podemos hacer hoy Como digo, este coche quizás en las curvas no va a ser especialmente bueno Primero porque es un coche muy largo Pero segundo porque es un coche que pesa bastante Pesa casi 2 toneladas No creo que sea el coche más apropiado Para convertir en coche de rally Pero es que me hace gracia hacer rancheras de rally Así que bueno, lo pruebo Ostras, atravesa un Atravesa el charco como si no existiese el charco Esto normalmente pasa cuando vas con un SUV O con un vehículo todoterreno grande No con un vehículo de ese estilo También, es decir, o sea He visto que el coche parecía tener una buena puntuación de todoterreno Según el Forza Horizon 5 Sin embargo, es un coche que a pesar de haberle puesto la suspensión todoterreno y tal Sigue siendo bastante bajo Bastante cerca del suelo Y estamos en cuarta posición en el primer punto de control Así que no empezamos tan bien, oye Pero bueno, estamos a un poquito más de medio segundo de desventaja Con respecto al primero Esto creo que se debería remontar fácilmente O al menos eso es lo que espero Oye, hasta ahora por lo que he visto con las rancheras de Audi Conseguíamos ganar todas las carreras, todos los rallies con estos coches Sin embargo, siempre han sido victorias muy ajustadas O sea, siempre han sido por muy poco tiempo de ventaja Así que tampoco creo que vaya a ser diferente con este coche Estamos a tres décimas de ventaja con respecto al segundo ahora Nos hemos colocado en primera posición No está nada malo, oye Vámonos por aquí Vámonos derrapando por este lado Perfecto, perfecto Como digo, o sea No serán los mejores coches para hacer rally No tendrá mucho sentido hacer rally con vehículos tan alargados Y tan... Tan así O sea, a lo mejor tendría incluso más sentido hacer rally con un sedán de Audi Que con un Station Wagon Sin embargo, me parece muy divertido hacer versiones de rally de las rancheras de Audi Así que por eso fui haciendo estos vídeos Estamos, ostras, a casi medio segundo de desventaja con respecto al primero Hemos perdido la primera posición Esto no lo podemos permitir A ver si conseguimos remontar esto Oye, vámonos derrapando por aquí Perfecto, perfecto Vamos acelerando Creo que, claro, esto no suele ocurrir muy a menudo Que esté, pues eso Que no esté en primera posición al principio Luego que me coloque en primera posición Y que luego pierda la primera posición Sobre todo en este rally No recuerdo que me haya ocurrido antes Oye, a ver si... A ver si voy a perder aquí Oye, es posible Todavía queda un punto de control antes de la meta Espero haber conseguido bastante tiempo de ventaja en esta sección Espero no haber perdido más tiempo, oye Y con esto me coloco en primera posición Con 3 segundos Con 6 decimas Un poquito más de 3 segundos y medio De ventaja con respecto a la segunda posición, oye Hemos mejorado un poco Y creo que a estas alturas Con este tiempo de ventaja No voy a perder la primera posición O al menos eso es lo que espero Oye, vámonos por aquí Pero como digo, o sea No conseguimos victorias muy aplastantes con estos coches Conseguimos victorias Pero victorias muy... Muy ajustadas Pero como digo, es divertido Así que bueno, vámonos por aquí Vámonos derrapando por aquí Perfecto, perfecto Y aquí tenemos la meta Pues oye Primera carrera Espero que primera victoria Pedazo salto para el final Sí, primera carrera Primera victoria Empezamos bien, oye Y claro He hecho mucho El rally este nocturno Que pasa por el festival de Horizon Pero claro Es ahí donde más quiero probar el coche Ahora mismo Así que... Yo diría que para... No No, mejor no hago esto Iba a decir para variar Probamos este coche En el rally de los cráteres secos Pero creo que en el rally De los cráteres secos Este coche va a ir bastante Bastante mal Lo podría probar Sin embargo En el rally de tierras verdes Pero claro La trazada será bastante similar Al de tres colinas Bueno No tan similar Por lo que estoy viendo Vamos a probarlo en tierras verdes No sé por qué me teleportó Si literalmente estaba detrás de mí Pero bueno No pasa nada A ver, a ver Vamos a probar el coche por aquí A ver qué es lo que puede hacer Oye Tengo que esperar A que esto de evento completo Desaparezca Perfecto El coche seguirá saliendo Como recomendado Obviamente Y... No hay mucho más que decir Vamos a ver qué tal Oye Vamos a ver qué tal Y vamos a ver Qué podemos hacer Hubo algún otro Audi De... Ostras Sí, claro Estuvo la versión de Rallycross Del Audi S1 Estaría guapo tener coches De ese estilo En el Forza Horizon 5 Pero claro Aparte Ostras El Hunitron ¿Se sabe algo del Hunitron? Desde... Desde que... Bueno Desde que falleció Kenblock Creo que no Sinceramente No estoy seguro La verdad A ver, a ver Aún así No sé si añadirían Este coche La verdad En fin Vamos a darle a iniciar El evento de carrera Y vamos a ver Qué podemos hacer Dos Uno Y... Vamos allá Algo que sí que me gustaría Tener en cuanto a Coches alemanes De rally Sería... Sería este Sería el... El polo WRC Eso estaría muy Muy guapo La verdad Pero bueno Dudo que... Dudo que lo vayan a añadir Es una pena Al menos que añadan Un polo normal y corriente Pero tampoco creo que vayan a añadir Un polo normal y corriente Es una pena Vámonos Derrapando por aquí Perfecto Perfecto De momento siento que estamos yendo Decentemente bien en la parte de tierra A pesar de que la pista es bastante estrecha Y que tenemos un coche que tiene bastante potencia Sí, pero también que pesa muchísimo Y estamos en primera posición En el primer punto de control Esto es una muy buena señal Sin embargo veo que los baches Este coche va rebotando De una forma que no me gusta Estamos a una décima de ventaja Con respecto al segundo Tampoco es mucho, oye Pero bueno Espero conseguir más tiempo de ventaja En los próximos puntos de control Espero que no perdamos tiempo de ventaja Ostras Tengo que me lleva un pollo por delante Vámonos avanzando por aquí Vámonos por aquí Aquí tenemos el segundo punto de control Perfecto, perfecto Estamos a un segundo Con tres décimas de ventaja Bastante mejor, oye Vámonos avanzando por aquí Estamos al 45% de la carrera Vámonos derrapando por aquí Estamos ya a la mitad de la carrera Oye Hemos conseguido una ruleta Acabo de verlo Vamos por aquí De momento el coche se está llevando bien Con los baches Al menos con estos que tenemos por esta zona Vamos por aquí Derrapamos un poquito por aquí Aquí tenemos el tercer punto de control Y estamos a tres segundos de ventaja Con respecto al segundo Estamos siendo bastante mejor en este rally Que en el anterior, la verdad Ahora tenemos un giro cuadrado a la izquierda Vamos allá Vamos allá Perfecto, perfecto Vamos acelerando por aquí Estamos al 69% de la carrera Nice Vámonos por aquí 73, 74, 75 Perfecto, perfecto Tenemos que estar acercándonos ya Al último punto de control Antes de la meta Que está aquí Luego nos queda Pues dan la horquilla esta Bastante pronunciada Y luego pues Hay curvas bastante Flojas, bastante ligeras Antes de la meta A ver, a ver A ver cómo damos esta curva Derrapando, obviamente Vamos por aquí Estamos al 90% Y bueno, como digo Queda esta curva Esta curva Y luego una más Y con esto terminamos El segundo rally Perfecto Pues oye Segunda carrera Segunda victoria Y encima otra vez Terminamos con un plano Bastante guapo Oye Con el coche volando Bien Vamos a ver si tenemos Tanta suerte en el último rally Como digo Va a ser un rally Mixto Mitad asfalto Y mitad tierra Y creo que esta vez Vamos a elegir un rally Que es más asfalto Que tierra Vamos a darle a me gusta A este diseño Y vamos a ver Qué podemos hacer A ver qué nos dan En la ruleta Eso no está mal 175.000 No está mal Oye En fin Vamos a continuar Vamos a esperarnos A que este fundido A negro Se termine Tengo a tu ritmo Juego Bueno Siempre va a su ritmo El juego A ver A ver Aquí estamos Bien Y encima he conseguido Otra ruleta A ver qué nos dan Vamos a tirar Ostras Tengo dos ruletas Esta vez A ver A ver Otra vez 175.000 Bien Y a ver ahora Otra vez Ostras Pues he tenido Bastante suerte Oye Tres veces 175.000 Perdona Estos son más de Ostras No sé si estamos Más cerca De los 400 De los 500.000 En fin No importa Vámonos Por aquí no me apetecía Hacer matemáticas Ahora mismo Y se nota Ahora seguramente me diréis Pero si es súper fácil Sí probablemente Pero estoy a otras cosas A ver A ver Bien Aquí estamos Meridiano Vamos a ver Qué podemos hacer aquí Me imagino que este coche Irá mejor en asfalto Que en tierra Pero la verdad es que No estoy seguro A lo mejor hubiera Mejor hecho de tunear Este coche En plan A la clase S1 A lo mejor podría haber reducido Todavía más el peso Del coche Aunque bueno Tampoco sé que mejoras De reducir peso La han puesto A este coche Porque claro Normalmente pues Como siempre digo Me fijo primero En el aspecto del coche Luego le pongo Los neumáticos Las llantas Y la suspensión Y la jaula antivuelco Y luego pues lo demás Se lo dejo a la mejora automática En fin Vamos a darle Iniciar evento de carrera Y vamos a ver Qué podemos hacer Oye Va a dar la cuenta Atrás tarde 2 1 Vamos allá En fin No sé si se ha oído Pero claro La cuenta traslace Súper tarde Vámonos por aquí Oh vaya Hombre Se sigue notando Que estoy con un coche Bastante Bastante pesado Pero mola bastante Oye No No me suena que tengamos Ningún coche de estos En el En la próxima actualización Sin embargo Si que tenemos Como coche DLC El Un Mercedes AMG Hammer De plan Station Wagon A lo mejor lo pruebo También en la expansión De rally Pero no sin antes Probarlo en el mapa Principal Obviamente A ver A ver Vamos por aquí A ver A cuánto Estamos Estamos en segunda posición Normalmente en este punto De control suelo estar En primera posición Así que empezamos Un poquito mal Sobre todo que estamos A más de un segundo Un segundo con Tres casi cuatro décimas De desventaja Con respecto al primero Esto no me gusta Estamos pillando Una velocidad impresionante Por aquí Pero claro Luego llegamos a la parte De tierra Y tenemos que estar Frenando a lo bestia Pero bueno Oye Al menos no me he estampado Aquí tenemos el segundo Punto de control A ver que tal Con esto me coloco En primera posición A casi medio segundo De ventaja Con respecto al segundo No está mal Vámonos derrapando Por aquí Estamos al 43% De la carrera Vámonos avanzando Por aquí Por los baches Perfecto Perfecto Si recuerdo bien La sección de tierra Que había en este rally Es bastante Es bastante corta Y luego vuelve Vuelve a ser Todo asfalto Básicamente Y encima Son muchas horquillas Y muchas curvas Bastante cerradas Así que si no consigo Ganar en este En este rally Con este Con este coche Pues tampoco Tampoco me hallaría Demasiado sorprendido La verdad A ver Aquí tenemos El tercer punto de control Y estamos a siete décimas De ventaja Con respecto al segundo No estamos Consiguiendo apenas Tiempo de ventaja En este rally Nos está yendo La cosa Bastante peor Me imagino Que si hubiese elegido El otro rally El de dunas escarpadas La cosa hubiera ido Bastante Bastante mejor Oye Que creo que el de dunas escarpadas Es más fácil Que este A ver A ver Ostras Se me ha ido el coche Completamente por aquí Bueno Vamos a utilizar Las arenas del tiempo Vamos a hacer Como que esto No ha ocurrido Oye Intenté Atajar demasiado Las curvas Supongo Bueno Intenté ir demasiado rápido En esta curva Y claro Luego me vino el salto Que me pilló por sorpresa Vamos por aquí Vamos por aquí Uff Ahí no he podido evitar Chocarme Pero bueno No pasa nada Aquí creo que hago mejor En derrapar Creo Creo que voy más rápido Así Ostras He reventado el cristal Del techo No me gusta nada Cuando rompo el cristal Del techo Se ve feísimo El coche así Pero bueno No pasa nada Vamos a seguir avanzando A ver A ver Estamos Ostras Hemos ganado bastante tiempo De ventaja Ahora estamos a casi Un segundo y medio De ventaja Con respecto al segundo No está mal Vámonos derrapando por aquí Si creo que voy mejor Derrapando con este coche Porque no tiene Neumáticos hechos Para agarrar en asfalto A ver A ver Vamos por aquí Vamos acelerando Por aquí Perfecto Perfecto Voy a atajar por aquí Porque el juego me lo permite Oye Hay que aprovechar esto Vámonos Por aquí El coche derrapa Pero bueno No creo que sea algo Necesariamente malo Aquí también vamos a atajar Vamos a irnos directamente Por aquí Y bien Ahí está la meta Creo que Habré conseguido Completar la tercera carrera En primera posición también Así que sería Tercera carrera Tercera victoria Bien Pues bien Oye Esto será todo por este vídeo Espero que os haya gustado el coche Espero que os haya parecido divertido el vídeo Si os ha gustado Pues como siempre Os recomiendo Darle a like Suscribiros Compartid Y nos vemos en el próximo vídeo Sea cuando sea Y chao gente